Gracias presidente Uribe parte de hoy, el país que recibió y el país que entregó, por un colombiano muy agradecido, la linterna azul. Uribe entregó un país creciendo y avanzando rápidamente, inercia, que desgraciadamente fue frenada en seco por la izquierda, enemiga al pueblo, porque si la prosperidad de Uribe hubiera continuado, la izquierda hubiera desaparecido. En otras palabras, la izquierda tenía que desprestigiar a Uribe y frenar la economía para sobrevivir y continuar con su acto de violencia. La izquierda dice defender al pueblo, pero lo que hace es destruirlo y fomentar la violencia, tal cual lo hizo Hitler con su nacional socialismo obrero, o Lenin, o Stalin, o Mao, o los Castro, o Chávez y Mauro. Estos dos últimos que han generado el que es quizás el exilio más grande de los tiempos recientes. También es necesario tener en cuenta que las peores masacres del siglo pasado fueron cometidas por la izquierda, en nombre del pueblo. La de Lenin y Stalin dejaron millones de muertos. Algunos apuntan a que no sean los muertos, por el comunismo superaron el 20% de su población. También hay que incluir el partido nacional socialista obrero alemán, más conocido bajo el nombre del partido nazi. En esta lista hay que incluir a varios más de izquierda como la China de Mao, o de Vietnam, o de Camboya, o de ese campo de concentración que es Corea del Norte. En Latinoamérica hay que recordar a las víctimas de los gobiernos cubano, venezolano y nicaragüense. El común denominador de todas estas masacres es que, salvo la alemana, los demás líderes, a pesar de haber cometido estos holocaustos, se salieron con la suya. Algo similar a lo que está sucediendo en Colombia, como si ser de izquierda fuera patente de corso para asesinar al pueblo impunemente. Hay que aclarar que la izquierda colombiana no es distinta a la internacional y a la comisión de la verdad, órgano de reconocido sesgo de izquierda. Solo le interesa desprestigiar a Uribe porque Uribe demostró, más allá de cualquier duda, que la izquierda es la verdadera enemiga del pueblo, y que para hacer un cambio de verdad hay que ir por la derecha. En este contexto es muy importante recordar que Uribe recibió un país que tenía índices de violencia mayores que los de cualquier conflicto armado reciente, medidos el número de muertos por 100.000 habitantes, y que alrededor del 50% de estos era la responsabilidad directa de la izquierda. Y que decir de los secuestros? Prácticamente el 90% de los secuestros mundiales los cometía la guerrilla colombiana. O de la execrable práctica llamada reclutamiento forzoso, que no es otra cosa que secuestro extorsivo de niños. Delito también considerado de lesa humanidad, al cual tenía que recurrir y recubrir la guerrilla para poder conseguir efectivo, porque era incapaz de convencer a los campesinos de que se les unieran. Y que tal la abonadura de pueblos habitados en su mayoría por pobres campesinos? Se habla de que destruyeron parcialmente más de 100 pueblos y el exilio forzoso, y el abonadura de torres, que disparó los costos de la energía que todavía estamos pagando. Y el abonadura de oloductos, que degradó amplios territorios y contaminó numerosas ríos de Colombia, matando la vida animal. La situación económica tampoco era diferente. El país antes de Uribe apenas había aumentado en un periodo de 30 años. El PIB per cápita de 1.400 dólares a 1.800. La anterior es una radiografía del país que Uribe recibió. ¿Y cuál fue el país que entregó? Un país cuyo índice de muertos años por 100.000 habitantes venía en descenso drástico. Tendencia que fue frenada por el acuerdo de Olaván. Los secuestros pasaron de cifras cercanas a 10.000 años a menos de 100 por año, y el secuestro destructivo de menores prácticamente desapareció. En resumen, gracias a Uribe se salvaron posiblemente más de 300.000 vidas. Se evitaron más de 60 o 70.000 secuestros y se evitó la destrucción parcial de, al menos, otros 100 pueblos, etc. En síntesis, en términos de preservación y respeto a la vida, lo hecho por Uribe merece grandes estatuas en todos los municipios de Colombia. Para que el país recuerde lo que era antes Uribe y lo que Uribe entregó. En términos económicos y de calidad de vida, lo hecho por Uribe es también monumental. El PIB per cápita, que durante casi 30 años apenas había aumentado. Apenas 400 dólares en el gobierno Uribe, casi que se quintuplicó. Gracias a Uribe y a su ministro, Andrés Uriel se empezó a desatrasar el desarrollo vial del país, que tenía décadas de aso. Otra cosa que Santos renuncia. Quien haya recorrido las vías del país antes, durante y después de Uribe, puede percibir y dar testimonio de este gran cambio. El avance en términos económicos es tan grande, que en la venta de carros casi que se quintuplicó. Hay que recordar que los carros, tan atacados por Petro, son una medida de la salud económica de un país. ¿Y qué decir de la construcción de vivienda e interés social que se multiplicó? Valga la acotación, los logros en materia económica no se vieron reflejados en la misma medida en la reducción de la pobreza por la gran cantidad de venezolanos que han venido a Colombia, producto del chavismo que nos quiere montar Petro. La solidez de la economía no entregó Uribe era tal que el país, ante la peor migración de la historia moderna, inoculación. Valga otra acotación, Petro asesoró a Chávez. El trato que se le da al doctor Uribe es inaudito. Solo a una república bananera, con demasiada influencia de la izquierda empobrecedora, se le ocurre llamar a juicio por manipulación de testigos a un héroe de la magnitud de Uribe. Es inaudito. La ingratitud es una característica colombiana. No me extrañaría que el 90% o más de los antiuribistas tengan casa, carro, educación, beca, vida y comida, gracias a la gestión presidencial de Uribe. Pero como el socialismo es ignorante, per se, y especialista en inculcar odio, a la gente no le hacen caer en cuenta de eso. A la gente no le cuentan los cientos de miles o quizás millones de viviendas de interés social, que se hicieron gracias a las políticas de Uribe. Tampoco le cuentan que el desarrollo vial de Uribe ha oxigenado muchísimas regiones del país y le dio empleo y comida a miles de personas. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla o sufrirla. Parece que la izquierda colombiana tiene una fascinación enfermiza por la violencia y la muerte a tal punto que parece disfrutar. Ven morir a sus familiares y amigo porque a medida que van logrando borrar lo hecho por Uribe, se va volviendo a los escenarios previos a su mandato de aterradoras situaciones de violencia y muerte. Hay que recordar que el paramilitarismo surgió en Colombia como reacción ante la pasividad del gobierno frente al accionar de los grupos criminales de izquierda, mal llamados guerrilla. Gobierno como el de López Michelsin y Belisario Betancourt fueron ampliamente tolerantes con los actos criminales de la guerrilla, y ante esta inactividad del estado, la gente decidió formar asociaciones para defenderse. En la historia de hoy, manejada por la izquierda y la JET, se quiere olvidar, la matanza de la chinita, que dio al trasto con quizás el único proceso de paz medianamente exitoso con la izquierda, que fue el de LPL. Valga la acotación, que esta matanza según las noticias fue cometida por las FARC y le dio gran fuerza al paramilitarismo, que en ese momento era un movimiento incipiente. El mundo civilizado no juzgó a los grandes generales que derrocaron el nacionalsocialismo obrero alemán, es decir al nazismo, por las pérdidas de vías inocentes, por el contrario él nos ve como héroes, reconociéndoles sus logros y además porque saben que esas vías inocentes que se perdieron eran responsabilidad de los nazis. Lo importante es que se salven muchas más vías de las que las acciones costaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.